Buenas tardes, buenas tardes a Tutti. Cultura y sostenibilidad, una reflexión en el marco de la Agenda 2030. Ese es el título de una sesión que arranca hoy, pero sobre todo de un programa y un proyecto en el que les ofrecemos para reflexionar en torno al papel de la cultura como sector transversal para alcanzar los 17 objetivos de la Agenda 2030 como cuarto pilar de la sostenibilidad. Un texto, un tema apasionante, complejo, en el que realmente desde la Academia de España queremos invitarles a instituciones y profesionales de Italia, evidentemente de España y de las redes de centros culturales de la cooperación española en América Latina y Guinea Ecuatorial a participar. Es un punto de partida. No pretendemos que hoy sea una sesión en la que concluyamos con un tema en el que ya van trabajando y están trabajando, al menos desde España, desde la red de sostenibilidad y para la que voy a pasar la palabra al equipo que ha venido hoy aquí a Roma para hablar de ellos. Quiero agradecer antes de nada, desde luego, y permítanme, a Alfonso Martínez, que esté aquí con nosotros. Alfonso Martínez, fue director de Cultura de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo y uno de los responsables de la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española. Alfonso Martínez, en este momento, trabaja en diferentes proyectos y desde luego trabaja de una forma directa en este proyecto de la red de cultura y sostenibilidad. Blanca de la Torre, que se ha desplazado también hasta Roma para estar con nosotros hoy aquí y directamente a Giulia por estar aquí, Giulia Fagiarini. Yo no les voy a presentar a todos los participantes que están del otro lado y que están aquí hoy en Roma, del otro lado de la pantalla, y gracias por estar, porque lo va a hacer Blanca, pero les quiero agradecer a todos los que nos acompañan en Roma y los que están en redes, en internet, por su participación hoy y lo que queda por delante. Blanca, si eres tan amable, te ruego que nos presentes a todos de un modo formal. Gracias. Muchas gracias, Ángeles, Arturo y la Academia de España en Roma por apostar por el reto de la sostenibilidad. Con Ángeles Albert ya llevamos mucho tiempo esbozando líneas generales de cómo iniciar ese proceso de transición desde la propia academia hacia unas prácticas más sostenibles y en la integración de la Agenda 2030 de manera sistémica en la academia. Un compromiso que es fundamental en un momento como el que nos encontramos y en el que además pocas instituciones se han embarcado de manera seria y que confío sirva como modelo a otras entidades u organizaciones o que al menos pueda aportar algunas pistas a las que aún están más reticentes respecto al tema. Entre otras cosas, hicimos una publicación póster gratuito a modo de pautas a seguir, pero es esta mesa la que queríamos que funcionase como el punto de arranque de este programa a largo plazo. El motivo por el que Ángeles me invita a comenzar esta aventura juntas es porque llevo años trabajando este tema y lo he venido haciendo no solamente a través de mis proyectos, sino con el apoyo y las sinergias de redes, la red de soluciones para el desarrollo sostenible, de la cual me acompañan hoy dos de sus figuras clave, Marta García Aro, su directora, quien hace unos años me invitó a colaborar con la red, y Alfonso Martinell, director de la Comunidad de Conocimiento y Prácticas sobre Cultura y Desarrollo Sostenible, de la cual tengo también el honor de formar parte. Bueno, cuando pensamos en esta mesa nos pareció también crucial abrir la puerta a otros agentes e instituciones que estuviesen caminando en esta misma línea en Italia y por ello nos acompañan Giulia Ciaccarini desde aquí y de manera online Pietro Giusti y Paola Dubini. Contamos también con una selecta fila cero de manera online de directores de agentes de centros culturales de España en Latinoamérica que también se están introduciendo de lleno en estos temas y a quienes daré paso como cierre desde Costa Rica, Lima y Santo Domingo. Y vamos a tener también el privilegio de tener una breve introducción de Luca Bérgamo, quien además de una extensa trayectoria en el ámbito de las políticas culturales, entre otras cosas fue vicepresidente de la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y una de las figuras clave detrás de la conocida como Carta de Roma 2020. Bueno, en definitiva, la experiencia de todos los que nos acompañan hoy no se queda solamente en el plano retórico, demostrando la importancia de la cultura para cambiar los relatos, pero no solamente desde la revisión y construcción de nuevas narrativas, sino dando un paso más que apunte a la importancia de ponernos manos a la obra y pasar a la acción. Bienvenidas todas y todos. Voy a ir cediendo la palabra uno a uno, pidiéndoles que comenten una breve presentación de su experiencia, una síntesis de su experiencia durante estos años en el ámbito de la cultura y de la Agenda 2030. Y me gustaría comenzar con Luca Bérgamo, con su experiencia en el marco de la cultura y la sostenibilidad, y especialmente en relación con esa famosa Carta de Roma 2020. Bienvenido, Luca. Gracias, gracias. El video dovete activarlo vosotros, pero, porque yo no puedo. De aquí. Ecco. Gracias, 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 invito. Tanto creo que es muy apreciable el ejercicio de la Academia de interrogarnos sobre la propia transformación y hacer en modo que esta reflexión sea una ocasión para un racionamiento general, sobre las implicaciones de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo provo, en modo muy rápido, a raccontar un punto de vista. Ok. El punto de vista si fonda su esta consideración, que se puede intracciar en una bellísima entrevista a Edgar Morin, tra l'altro fatta da una rete española, si trova su YouTube digitando Cultura e Naturalesa. A un certo punto Edgar Morin dice noi non siamo 50% esseri, 50% culturali e 50% biologici, cioè non siamo esseri culturali dalla vita in su e biologici dalla vita in giù. Noi siamo 100% culturali e 100% biologici e dice pensate a che cosa abbiamo costruito intorno alla nascita o alla morte, fatti così profondamente, naturalmente in qualche modo, al mangiare, al rapporto col cibo, ma dice anche al defecare. È evidente che non c'è nulla della nostra vita che non abbia una dimensione culturale. Da questo punto di vista a me è sempre sembrato interessante immaginare la cultura come l'insieme di strumenti di cui disponiamo, che ci permettono di trasformare le percezioni in significati e questi strumenti sono anche incorporati in tutti gli artefatti, cioè in tutte le costruzioni che noi come esseri umani facciamo da oggetti materiali o immateriali, quindi pratiche e via di scopo. Ora, la domanda che viene naturale è se come comunità umana dobbiamo abbandonare un modello di sviluppo e quindi un'idea del nostro rapporto tra umani con la natura, con altre specie di eventi, con il pianeta nel suo insieme, i cui presupposti culturali sono coerenti con questo modello di sviluppo, cioè un modello che è basato sostanzialmente sulla competizione piuttosto che sulla cooperazione, sull'aggressione reciproca, il prevalere e via discorrendo, come è credibile immaginare che una transizione di questo genere, che peraltro dovrebbe avvenire in un periodo molto rapido, verso un modello in cui le competenze culturali necessarie per essere una società sostenibile non vengono formate attraverso non solo l'educazione, ma attraverso le esperienze che le persone fanno nel corso della loro vita. Ora, è chiaro che il nostro essere curioso, empatico, piuttosto che ostile e battagliero è il prodotto della formazione che facciamo, ma anche delle esperienze che facciamo in tutti i giorni della vita. Cioè la formazione del capitale sociale, delle relazioni umane che facciamo è il prodotto delle esperienze che caratterizzano, puntuano la nostra vita. Ora, nella dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dopo la Seconda Guerra Mondiale, è come tentativo della nostra cultura di immaginare quali fossero le condizioni necessarie per cui il suo articolo 1, che dice che ciascuno, ognuno nasce, è libero, è uguale in dignità e diritti. Adesso l'ho citata male, chiedo scusa a Martinelle perché e a tutti gli altri. E da questo deriva tutta una serie di condizioni. Tra queste dichiara, guarda l'articolo 27, perché quella previsione dell'articolo 1, cioè in qualche modo la libertà, il diritto alla dignità, l'eguaglianza delle persone si realizzino, ciascuno ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della propria comunità, di godere l'arte e beneficiare i progressi della scienza. Ora, perché c'è questa riflessione? La riflessione è perché matura la consapevolezza, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che in modo esplicito, perché le esperienze che vengono fatte collettivamente, liberamente, che vuol dire che non sono oggetto di un sistema che ti impone rifarle, ma allo stesso tempo che ci sono delle condizioni di libertà soggettiva che ti consentono rifare, che non ci sono impedimenti né di datura economica, né di datura fisica, né di natura culturale, cioè degli strumenti che ti consentono di fare. Fare un certo tipo di esperienze insieme, e quindi partecipare a vita culturale della comunità, c'è questo elemento fortissimo della comunità, è un meccanismo fondamentale di formazione, diciamo, del capitale sociale, della coesione tra gli esseri umani. Il che rende questa dichiarazione, secondo me, di straordinaria attualità, proprio in chiave di un modello di sviluppo sostenibile, cioè esiste un punto di convergenza molto forte tra la realizzazione di un diritto umano fondamentale e la possibilità che esista una comunità di esseri umani che si appresta a essere una comunità sostenibile. In questo quadro, diciamo, se vogliamo, con queste impostazioni, ho negli anni scorsi impostato praticamente le politiche culturali nella città a Roma, partendo dal fatto che siccome è una città di 1200 chilometri quadrati e le istituzioni culturali sono al centro della città, l'implicazione di questa differenza significa che chi è lontano dal centro ha meno possibilità di vivere la vita culturale e quindi costruire tutta una serie di misure, che non sto qui ovviamente a raccontare, che in qualche modo aumentassero, abbassassero i livelli di ineguaglianza nell'esercizio dei diritti culturali dentro la città. In questo percorso è nata la Carta di Roma 2020 che si trova all'indirizzo 2020.romcharter.org che è il primo tentativo, forse il tentativo più recente e anche con alcune peculiarità, di trasferire questo ragionamento in termini anche teorici indicando sostanzialmente pochi fatti fondamentali. Il legame che esiste tra l'esercizio dei diritti umani e il diritto umano di partecipare alla vita culturale liberamente e la sostenibilità. Applicare l'impostazione, l'approccio alle capabilities di Amartya Sen e Martha Nussbaum indicando delle sfere all'interno di cui queste capabilities debbano essere analizzate, osservate e quindi trasformate attraverso all'intervento delle politiche delle istituzioni e delle istituzioni culturali e lo fa con un linguaggio molto semplice che pure però consente a persone di diverso, diciamo, che stanno in diversi strati dei processi decisionali o delle responsabilità pubbliche della società di comprenderne e assumere implicazioni. Non presenta modelli di realizzazione, non presenta best practice, ma spinge chiunque se ne approprii, a riflettere sulle implicazioni che quelli insieme di dichiarazioni che nascono a dichiarazioni del Stato dei diritti dell'uomo e che hanno tutta una serie di conseguenze, hanno nella realtà concreta di tutti i giorni di una città o un'amministrazione. È una carta che è stata scritta insieme a 45 città nel periodo del primo lockdown, era un lavoro che avevamo cominciato prima, ma si è concretizzato in quel periodo con altrettante reti diciamo internazionali in collaborazione tra un'iniziativa presa dalla città di Roma che io rappresentavo in quel momento e UCLG, United Cities and Local Government, l'Organizzazione Mondiale dei Comuni, la sua commissione cultura coordinata da Jordi Pasqual di cui io ero anche vicepresidente. La carta poi è stata adottata come documento strategico dal Consiglio Mondiale dell'Organizzazione Mondiale dei Comuni e diventa parte strutturante della strategia dei prossimi anni che si chiama il patto del futuro. Perché questo aspetto è importante? Perché, e chiudo su questa nota, forse è stato anche troppo lungo, ma, se senza, il ragionamento fatto qui di cui la carta e l'espressione per me era maturo con il fallimento dell'Einman Brothers, cioè col fallimento della, diciamo, col crollo di Wall Street del 2007 e la verità è che non è successo, nel senso che complessivamente il sistema di produzione di denaro a mezzo denaro ha continuato a difendersi e riprodursi e una, diciamo, spostamento di attenzione tra la produzione di ricchezza, cioè l'idea che il benessere derivi dall'aumento della capacità di consumo individuale e invece che l'idea di benessere sia prodotto di un esercizio collettivo e quindi di natura essenzialmente cooperativa attraverso lo Stato o attraverso il comportamento della società non è maturata in quegli anni. Col Covid nel lockdown questa cosa è diventata evidentissima a tutte le latitudini del pianeta e tutte insieme in tutto lo stesso momento ed è stato paradossalmente molto più facile fare un discorso che è intimamente antagonista adesso usate una parola che a me non piace ma insomma a una cultura che è quella su cui si radica profondamente la finanzializzazione dell'economia eppure farlo coinvolgendo in modo esplicito gli amministratori in rappresentanza di 250.000 città del mondo. Questo ci dice una cosa cioè che siamo in un momento in cui forse qualche cambiamento orientamento si può produrre ovviamente l'impatto dell'esplosivo delle emergenze climatiche accende nelle persone e nei decisori politici attenzioni però basta guardare come dire la pressione fatta da alcuni paesi sul documento delle Nazioni Unite per capire che non è sufficiente questa cosa qui però il tempo per agire è poco ora dal mio punto di vista e qui concludo riuscire a rendere esplicito che il libero esercizio di partecipare alla vita culturale della comunità ha un'implicazione nella trasformazione fisica e funzionale degli spazi urbani cioè degli spazi dove persone vivono perché riguarda le distanze il modo con cui sono distribuite le funzioni la mobilità è un passaggio che oggi è possibile fare riguarda anche naturalmente qui concludo il modo in cui le istituzioni culturali percepiscono la propria funzione che non è più solamente quella di massimizzare la capacità di attrarre nei luoghi fisici propri il meglio della produzione culturale ma è quella di essere strumenti di una democratizzazione della partecipazione di vita culturale che si svolge in gran parte lontano da se stessi e che non può essere legata alla sfera digitale perché nella sfera digitale quelle relazioni umane che si creano condividendo esperienze oggi non si realizzano mi fermo qua grazie di avermi ascoltato Vamos a pasar ora con Marta García Aro desde 2015 Marta è responsabile della Oficina Española della Red di Soluciones per il Desarrollo Sostenibile e anteriormente ha desarrollato sua tarea professional nel sector cultural dove ha dirigito e coordinato proiecti per la Fundazione Museo Picasso Málaga o il Museo Nacional Reina Sofìa entre altre instituzioni ha collaborato anche desde sua creazione con la Fundazione Intra una ONG che trabaja per la inserzione laboral di persone in rischio di exclusione social e dirige le giornate anuali Sostenibilità di instituzioni culturali che in un paio di settemane faremo le cuartate giornate Marta benvenida Muchissime grazie Buonasera Si me stai vedo me dais paso Blanca Si, si ya stai tutto tuyo Muy bene Blanca moltissimi grazie per invitarmi a questa sesione è un placer essere qui e lamento molto non poter stare in persona non poter viajar a Roma con voi e con voi anche me gustaría felicitar a la Academia di España per aver programato este tipo di attività tan necessaria per a che nel sector cultural se conozca la Agenda di Desarrollo Sostenibile Un saludo a Alfonso Martínez y a los demás ponentes con quien es un honor compartir la mesa Yo aquí vengo representando a una red de Naciones Unidas que se llama la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible que es una organización que aglutina universidades de todo el mundo con el objetivo de acelerar la aplicación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sobre todo potenciar soluciones transformadoras para el desarrollo sostenible desde el ámbito académico y en este sentido un poco lo que vengo a contar es el trabajo que venimos realizando desde esta red en su sede en España que de manera inédita ha abierto una línea de trabajo temática en torno a las intersecciones entre cultura y desarrollo sostenible así que bueno nosotros desde el principio fuimos muy conscientes de lo difícil que resultaba aterrizar la Agenda 2030 a los diferentes sectores y pensamos que un aporte de la red española podía ser precisamente ayudar a trasladar bueno los objetivos de desarrollo sostenible al entorno de la cultura tanto para darlo a conocer como para ayudarles en su integración en las instituciones como un trabajo que estamos haciendo con el profesor Martínez de intentar también ofrecer apoyo para desarrollar indicadores culturales que también permitan sumarse a ese seguimiento de la agenda que tenemos que hacer todos los países el sector cultural quedó bastante al margen del proceso de la agenda porque no hay un objetivo específico de la cultura ha llegado con retraso a todo este proceso de implementación y nosotros hemos detectado que necesita apoyo y acompañamiento para entender cuál es su contribución a los 17 objetivos de desarrollo sostenible y también en definitiva cómo ser más sostenible es muy difícil aterrizar una agenda global como esta a la práctica al terreno entonces red se sitúa en ese ámbito el de ofrecer herramientas que ayuden al sector a conocer y a usar la agenda como marco de acción no sé si luego algún otro ponente también abordará yo hoy no pensaba dar ninguna pincelada sobre qué es la agenda 2030 de desarrollo sostenible porque seis años después de su aprobación en Naciones Unidas creo que a estas alturas bueno todos los presentes seguramente la conocen pero sí que sabéis que de esos 17 objetivos que digamos se estructuran en torno a los tres pilares clásicos de aspectos sociales medioambientales económicos pues el pilar cultural digamos no no está tan visible sino que lo podemos encontrar en diferentes metas de la agenda pero no tenemos ODS sin embargo sí que sabemos que es imprescindible la cultura para incorporar bueno pues para lograr ese futuro mundo más sostenible Alfons no quiero de ninguna manera solaparme con aspectos que tú vayas a desarrollar después pero tú sí que has hablado muchas veces de esos aportes demostrados de la cultura al desarrollo sostenible que van desde los más obvios como una aportación a la creación de empleo al PIB pero también de bienestar humano de cohesión social etcétera y por tanto sabemos y está demostrado que la cultura es fundamental para lograr esta agenda global a la que todos apuntamos pero cómo involucrar a ese mundo cultural alrededor de estos objetivos que se movilicen que lo apoyen y que lo apliquen bueno pues lo que voy a contaros es brevemente algunas iniciativas que hemos realizado desde esta red para lograr esos objetivos nosotros hemos identificado que hacía falta alguien alguna entidad o persona que aglutinara a personas en este caso de España de nuestro país que trabajan en esta intersección entre cultura y sostenibilidad porque es un sector muy atomizado los expertos en cultura y desarrollo sostenible no tenían un espacio común donde conectar y red se ha ido posicionando en este lugar como entidad facilitadora y promotora de esta visión de una dimensión cultural de la agenda pensamos que estamos siendo una red útil para impulsar que determinados voces de la cultura puedan llegar más allá de lo que es el ámbito natural del sector y por otro lado también pensamos que podemos ser útiles como pegamento para aglutinar a todo este sector atomizado en el ámbito de la cultura hemos identificado algunas lagunas hemos elaborado diagnósticos y esperamos habernos constituido como un ámbito neutral en el que trabajar en alianza con instituciones culturales profesionales de la gestión cultural responsables políticos expertos académicos etcétera en el espíritu del ODS 17 de las alianzas pues nosotros intentamos aplicar este mandato en la manera de trabajar antecedentes sobre lo que hemos hecho hay somos una organización que se ha centrado mucho en desarrollar indicadores para la medición de la agenda 2030 a nivel de gobiernos locales a nivel del sector turístico en las universidades pero hasta ahora no nos habíamos atrevido con la cultura y entonces después de hacer este ejercicio de hacer guías sobre cómo implementar los ODS a nivel municipal o en el sector turístico hemos lanzado también recientemente una guía que el profesor Martínez después ahondará en ella para ser una herramienta que ayude al sector también a implementar los ODS para pasar ya rápidamente a los proyectos que os quiero contar que hacemos desde Reds muy cortito es solo decir que nuestro trabajo actualmente se estructura en cinco ámbitos por un lado movilizar y sensibilizar al sector contar los ODS a diferentes audiencias de la cultura en segundo lugar queremos conectar personas promover el aprendizaje entre pares que creemos que es muy muy importante espacios para compartir experiencias en tercer lugar queremos facilitar la toma de decisiones facilitando bueno proporcionando herramientas recursos organizando eventos donde podamos aprender en cuarto lugar estamos también intentando promover cambios en las políticas con nuevas metodologías participación en procesos y en este sentido es una satisfacción ver que algunos talleres que hemos organizado para involucrar al sector cultural de España en la definición de la estrategia de desarrollo sostenible a nivel estatal bueno pues ha sido trasladado finalmente a ese documento y por último también estamos trabajando en desarrollar capacidades en el sector si me permitís voy a mostrar muy rápido ejemplos en estos cinco ámbitos de lo que hemos hecho estos son los cinco ámbitos que os comentaba movilizar conectar conectar facilitar toma de decisiones cambios en políticas y desarrollar capacidades el primero ha sido movilizar y sensibilizar hemos promovido una declaración de apoyo a la cultura a la agenda 2030 que os invito a suscribir si no conocéis este manifiesto que ya han firmado más de 700 personas pensamos que lo primero era que el sector conociera que era la agenda y se comprometiera con ella en el ámbito de conectar hemos organizado anualmente unas jornadas sobre cultura y desarrollo sostenible como decía bien Blanca las vamos a celebrar dentro de dos semanas la cuarta edición en el ámbito de las de conectar y crear alianzas bueno como veis cada vez más instituciones de todo tipo se suman a las iniciativas de redes y no solo instituciones culturales sino pues universidades gobiernos locales empresas etcétera hemos fundado una comunidad de conocimiento y práctica con expertos y expertas en la temática de toda España con los que hemos desarrollado también un marco teórico sobre este tema y hemos realizado algunas publicaciones este es el documento que os decía que habíamos elaborado para que el sector cultural español bueno pudiera trasladar sus aportes a la estrategia nacional de desarrollo sostenible y por último en relación con la capacitación al sector disponemos de una universidad online que se llama la academia de los ODS donde hay cursos bueno de todo tipo sobre desarrollo sostenible gratuitos que también puede utilizar el sector cultural y aquí estamos Blanca y yo también en un taller reciente en Canarias donde estuvimos dando formación al sector cultural canario también quería daros a conocer una página web que se llama culturasostenible.org que es la primera página íntegramente en castellano dedicado a las conexiones entre cultura y desarrollo sostenible ahí disponéis de muchos recursos artículos vídeos que bueno que creemos que pueden ser muy útiles y por último pues hemos editado ya un buen número de publicaciones la mayoría de ellas dirigidas por el profesor Alfonso Martínez y alguna por mí misma entonces bueno simplemente que podáis ver aquí algunas de las publicaciones varias revistas monográficos y la más reciente la que está en la parte inferior derecha que es la guía ODS para aplicar los ODS en la cultura que no voy a explicar porque el profesor Martínez ya os hablará más de ella así que bueno esto es un poco todo el trabajo que venimos haciendo que quería compartir para que lo conociera y bueno lo dejo aquí blanca si quieres luego sigo aquí conectada para la parte de debate muchísimas gracias con Paola Dubini que es profesora de gestión en la Universitat Bozzoni di Milano investigadora del centro ASK de la misma universidad y profesora visitante en el IMT de Luca desde hace 20 años sus intereses convergen en torno a las condiciones de sostenibilidad de las organizaciones culturales tanto privadas como públicas y non profit y a las políticas culturales territoriales desde la perspectiva del desarrollo sostenible participa en diferentes congresos y encuentros nacionales e internacionales sobre estos temas y es autora también de numerosas publicaciones bienvenida Paola Buenasera Buenasera a todos Buenasera Gracias de haberme coinvolta en este interesante confronto Allora yo creo que los dos interventos precedentes hubieran puesto muy bien a fuoco el 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 la presencia de las organizaciones culturales lo sviluppo sostenible no si riesce a realizzare Entonces, hay un rol específico para las organizaciones culturales en el desarrollo, en el avanzado de un nuevo proyecto de desarrollo. Pero es también cierto que debemos ser conscientes del hecho de dos fates. Uno, que no siempre las organizaciones culturales son estén sostenibles. Yo soy, como ha dicho, una profesora de management y entonces, obviamente, yo presto particular atención a las condiciones de sostenibilidad económica. Y con esto hay que hacerse cuenta, porque sabemos que la sostenibilidad económica de las organizaciones culturales es often obtenida a un costo. Al costo, por ejemplo, que viene soportado por las personas que trabajan en las organizaciones culturales, o por relaciones no completamente transparentes con algunos interlocutores. Entonces, decir que las organizaciones culturales son un ingrediente fundamental para el desarrollo cultural, me parece también decir que es necesario un convocimiento muy fuerte de las organizaciones culturales para reflexionar sus condiciones de sostenibilidad. Y este es un primer punto. El segundo punto riguarda la Agenda 2030 como posible instrumento para conectar las organizaciones culturales a una red de objetivos interconectivos interconectivos entre ellos y compartidos entre ellos y compartidos por tantas organizaciones organizaciones. A este punto de vista, yo, desde hace unos años, he participado activamente al Alianza por el Sostenible Sostenible, que es la red de la red italiana que recoglie todas las organizaciones no profit de la sociedad civil, que recoglie todas las organizaciones no profit de la sociedad civil, activamente coinvolte en la realización de la agenda, y en particular coordino el Grupo Trasversale sobre la Cultura para el Sostenible Sostenible. Y, digamos, el trabajo que ha sido hecho, sin embargo, ha portado a resultados muy interesantes. Por ejemplo, ha portado a un nivel de consapevolezza de las instituciones culturales sobre la importancia de hacer propio el sistema de indicadores y de hacer propio un poco el lenguaje y la logica de los objetivos de Sostenible Sostenible Sostenible. Lenguaje que dice que estos objetivos son interconnessos entre ellos y que se parte de uno para después tocar más de uno, y que dice también que el raggiungimiento de los objetivos es un proceso, es un proceso que va esplicitado, tenuto sotto controllo y realizado naturalmente. Direi que, desde este punto de vista, de seguro, son stati fatti de pasos avanzados muy importantes, por ejemplo, por ejemplo, el hecho de que ormai todas las organizaciones, las organizaciones, digamos, las organizaciones transversales de las instituciones culturales tienen al loro interno de unidades que se ocupan específicamente del tema de la sostenibilidad. Penso a las bibliotecas, penso a los museos, entonces a IFLA, a LIB, penso a ICOM, e noi vediamo una serie di sforzi a livello di alcune città. Luca Bergamo ci ha parlato di Roma, ma anche Bologna è molto attiva, anche Milano è molto attiva sulla questione di sviluppare politiche culturali coerenti con gli obiettivi 2030 e, diciamo, mettendo la cultura come diritto irrinunciabile. Credo che adesso, dopo gli anni di Semina, siamo entrati in una fase successiva, perché se ormai sono davvero tante le organizzazioni culturali che sanno dell'esistenza dell'Agenda 2030 e che in qualche modo, diciamo, se ne fanno carico, il passo successivo, ma sono sicura che avremo modo di dibatterne nel corso della serata, è come facciamo a operazionalizzare, a dare significato operativo a questi obiettivi e portarli davvero nelle pratiche culturali, perché uno dei grossi problemi che io vedo rispetto sia alla cultura, sia alle organizzazioni culturali, sia al tema dello sviluppo sostenibile è che in questo momento è anche molto di moda, per cui noi dobbiamo cercare di fare davvero di tutto per evitare che questo concetto diventi la prossima corporate social responsibility di cui tantissimi si sono riempiti la bocca, ma poi è stato difficile valutare davvero qual è l'impatto. Ecco, io credo che le tematiche di natura economica, di natura sociale e anche di natura ambientale, però io metterei prima nel caso delle istituzioni e delle organizzazioni culturali, le tematiche sociali e le tematiche economiche, richiedano davvero di considerare queste organizzazioni un po' come degli apripista. Noi sappiamo che dal punto di vista della sostenibilità sociale, per esempio, abbiamo bisogno di indicatori, abbiamo bisogno di indicatori di impatto che non sono ancora tanto sofisticati, quindi io trovo che momenti di confronto come questo da questo punto di vista siano davvero preziosi. Magari mi fermo qui perché siamo tanti e ci sono tanti temi che possono essere toccati, però questa è una cosa che volevo dire. Quindi in sintesi, uno, grazie davvero, penso che sia una questione non banale e molto importante. Due, credo che siamo abbastanza a buon punto, almeno parlo per l'Italia, dal punto di vista della consapevolezza dell'esistenza degli obiettivi di sviluppo sostenibile e da parte delle organizzazioni culturali. Tre, il passo nuovo è quello di prendere, di diventare un po' più militanti, quindi di cominciare a dire va bene e quindi io che cosa faccio e di questi 17 obiettivi quali sono quelli che guidano la mia azione e soprattutto che cosa vuol dire per un'organizzazione come la mia? Che so, contribuire all'obiettivo 4 per aiutare il sistema in cui opero a promuovere educazione di qualità, come faccio ad includere, come faccio a promuovere il lavoro femminile, come faccio ad essere attore di cambiamento a livello cittadino, come faccio a proporre un modello di turismo sostenibile. Ho citato volutamente l'obiettivo 4, l'obiettivo 8, l'obiettivo 10, l'obiettivo 5 e, on top of it, l'obiettivo 17 perché sono gli obiettivi per loro natura molto propri dell'organizzazione culturale. Paola, ci vediamo dopo. Bueno, vamos a pasar a Alfonso Artinelli, Alfonso è director honorifico della Cattedra UNESCO Políticas Culturales e Cooperazione, come già comente, è miembro di Reds dove dirige la Comunità di Conocimento e Pràctica sobre Cultura e Desarrollo Sostenibile, è anche miembro della Junta Directiva del Cercle di Cultura di Barcelona e fondatore del Laboratorio Iberoamericano di Investigazione e Innovazione in Cultura e Desarrollo con sede in Cartagena di Indi e in Girona. De 2004 a 2008, además, è stato director general di Relazioni Culturali e Cienti nel Ministero di Asunti Exteriore e Cooperazione. Benvenuto, Alfonso. Grazie, è un piacere essere qui, Angela, è directora e collaboratore di molti anni di lavoro. E les vorrei parlare della guia che questa Comunità di Conocimento hanno fatto, però vorrei fare una piccola introduzione storica. La relazione di Cultura e Desarrollo non è una cosa nuova di ora, perché ci sono i l'ODS, l'Agenda 2030, anche da leggi. Sin pensar, come viajando o passeando per Roma, la relazione che aveva tra il Desarrollo di un Imperio e la sua aposta per la cultura, o se vamos a Florencia o se vamos a altre città del mondo, però qui siamo in Italia, sempre ha habito un interesse di relacionare il tema di Desarrollo e Cultura. Cultura e Desarrollo ha sido una relazione intensa. Però, per essere più contemporanei, nel siglo XX, le grandi reflexioni di Cultura e Desarrollo nacen nella ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mundial, in los 50, los 60, nella ricostruzione del patrimonio destruito, nella ricostruzione delle città, che questo ha dato un pensamento basico, che lo possiamo trovare in la Declarazione di Cultura e Ciudad di Bremen, 82, o lo possiamo trovare nel Decenio Mundial del Desarrollo Cultural di Unesco, 86-96, che ha dato un marco di 10 anni di lavoro di Unesco, molto poco studiato e analizzato, però con una gran aportazione. Sobre tutto perché, in questo Decenio, introduzono un elemento fondamentale, che erano i paesi che avevano salito di situazioni coloniali, principalmente in África, e veivano che la cultura era un elemento importante per il suo desarrollo, il respeto a la sua propria cultura, e non pensare in un desarrollo che destruirà culturale, che non destruirà culturale, che è un altro elemento. Tutto questo arriva alla cumbre del millennio del 2000, per essere molto rapido, in l'OdM, e per la prima volta encontramos che tra i obiettivi del desarrollo del millennio del 2000, tra i 8 che avevano, non aveva un obiettivo di cultura. Del 2000 al 2015, hai molta aportazione conceptual sobre cultura di desarrollo. In l'2015, che dopo lo tratteremo, non hai un obiettivo di desarrollo sostenibile nella Agenda 2030, e il tratamento che l'Agenta 2030 ha fatto la cultura è penoso, per non dire un calificativo peor. Non tratta bene il tema della cultura tenendo in conto il conoscimento disponibile che abbiamo in cultura di desarrollo. Per tanto, questa guia, che è una concrezione, una concrezione che abbiamo fatto noi per creare la pratica, se basa in tutto questo acervo intelectual, questo conoscimento e queste pratiche, perché sempre la cultura è il desenvolupo, e senza la cultura non si può generare un desenvolupo umano integrato. Questo è fondamentale. E se basa in tutto questo, e soprattutto, anche in uno dei elementi fondamentali, che è il compromesso, il compromesso internacional in cultura di desarrollo. Salire di che cultura di desarrollo è un tema nazionale a un tema di cooperazione nazionale, la solidarietà nazionale. Quindi, qui apparece una dimensione nuova, una dimensione nuova, è a dire, non defendiamo le culture nazionali, non defendiamo le culture, quali sono le strutture dei Stati Uniti. Adesso, se posso parlare, direi, una delle cause che non c'è un obiettivo nei ODS della cultura è il impedimento delle concezioni di Stato-Nazione. Le Stato-Nazione, che sono i representanti delle Nazioni Unite, impedirono che abbia un obiettivo di cultura, perché il obiettivo era preparato, impedirono politicamente questo tema. Quindi, in questa guia, dopo di altri trebati che ha explicato Marta, che abbiamo fatto in questa comunità di conoscimento, abbiamo detto, l'agenda vendendiera è una opportunità. Non c'è un obiettivo, però la cultura ha di stare, ha di stare, come ha di stare, come lo podemos stare. E quindi, qui, in questo lavoro, a explicar, soprattutto, interpretando, interpretando, gli obiettivi e le metti di questi obiettivi da questa perspectiva cultural. E, soprattutto, a cambiare la mentalità della institucionalità cultural e del sistema cultural e dei gestioni culturali che, quando parlano di sostenibilità, solamente, come diceva il professor, parlano di sostenibilità economica. Questo progetto sostenibile, solamente la única concezione era, tendràs dinero o non tendràs dinero per continuare. È una concezione di elaborazione di progetti con le strutture di gestione, che, diciamo, di gestione cultural sostenibile. E si basa in un principio di considerare che la cultura è il quarto pilar del desarrollo, medioambiente, economia, dimensione social e dimensione cultural. La consideriamo noi così, che, senza la dimensione cultural, questi tre pilari del desarrollo sono coi, ci siamo basati in questo, e a partir di qui vamos a ver come intentarlo integrar in la gestione. E qui facciamo un hincapié in che è difficile, perché poi si abbiamo che parlare di che intendiamo per cultura, è difficile perché cada subsector della cultura è differente, non è lo stesso integrare i principi di sostenibilità in patrimonio che in produzione audiovisual, non è lo stesso nel campo della edizione o la lettura pubblica al campo delle arti esceniche o la cultura in vivo. Cada subsector della cultura che oggi stanno più o meno strutturati e consensuati tendrà formas differenti. De tal manera che questa guia vuole fare una reflexione general ma alerta che cada uno tendrà che fare adaptazione. Hay un colectivo che trabaja con noi in la comunità che ha fatto una guia per applicare principi di sostenibilità in festivali di musica. Otros hanno salito interessantissime in applicare principi di sostenibilità in bibliotecas o museos. Este trabajo de más concreción. Questa guia vuole sensibilizzare e dire che quando se diseña un progetto cultural además de los fines de la cultura se tiene que tener los fines de que sea sostenibile. Es decir, una cuestión que la cultura a veces olvida. Yo siempre le digo a mis alumnos que la cultura mira mucho el pasado. Muchas veces no es consciente de su contemporaneidad hasta de la creatividad de su contemporaneidad y muy pocas veces piensa en el futuro. Es decir, el tema del futuro. Si hablamos en sociedad, yo tengo que hablar de satisfacer las necesidades culturales de la ciudadanía ahora sin perjuicio de la satisfacción de las necesidades culturales de las próximas generaciones. Y entonces esto cambia mucho porque sabemos que la cultura mira más al pasado que al futuro y la sostenibilidad le obliga a tratar el pasado como tiene que tratarse porque es saber quiénes somos y dónde venimos y etcétera pero sin olvidar que lo que actuamos ahora en el presente es construir para construir futuros y no perjudicar a las próximas generaciones y esto es difícil en cultura es difícil pero quiere decir un cambio de esta guía quiere con todas estas actividades charlas que hacemos seminarios lo que quiere incidir es vamos a cambiar la mentalidad de la gente de la cultura para que sepa articular bien esta función trabajar bien la tradición el mantenimiento pero también tenemos que trabajar bien el futuro y sobre todo la cultura no es solamente mantenimiento ni conservación sino la cultura también es ruptura es innovación es vanguardia y entonces esto ¿cómo entendemos la sostenibilidad desde los referentes culturales? esta es la gran pregunta que tenemos no tenemos respuesta pero que estamos trabajando ¿cómo entendemos la sostenibilidad desde la cultura para poder dialogar interactuar con otros sectores como puede ser el ámbito medioambiental el ámbito económico el ámbito social que inciden también todos en la sostenibilidad un poco esos materiales buscan esta esta función de sensibilizar y sobre todo de movilizar y movilizar para un compromiso de la cultura no tenemos un ODS pero estamos en los ODS no estamos y queremos estar en la agenda 2030 y cuando se termina la agenda 2030 como 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 proyecto de la comunidad internacional queremos presentar los resultados de que la cultura ha contribuido a estos fines eso es más o menos lo que pretende como finalidad esta guía Gracias Alfonso luego continuamos charlando Voy a dar paso a Chechere Pietro Justi que es artista profesor vive en Roma es graduado en medicina con una tesis en clínica psiquiátrica y cofundador del centro Studi Iartracor en Roma y de la revista de psicología del arte y fue uno de los coordinadores de las residencias Orestes y cofundador de Nomads and Residents bueno entre muchas cosas más es profesor de la IWAF de Venecia y del MFI faculty en la LUCAD en Boston y desde 2015 es además presidente del CDA de la Hacienda Especiale para la Expo de Roma Chechere me gustaría que hicieras una breve síntesis de tu experiencia a este respecto justamente cuando nos presentó Ángeles en aquel evento en la Academia Alemana me comentaste que estabas trabajando en torno a los ODS en este preciso momento si nos puedes hacer una breve introducción de tu experiencia Gracias de invito cercheré de ser breve de sviluppar un paio de conceptos y de raccontar algo de la actividad de la Expo sobre estos temas estoy de acuerdo con lo que he capido de la intervención precedente el problema fundamental para el accedimiento de los objetivos y el desarrollo sostenible es riuscire a creación un cambiamento en la mentalidad una reconsideración de la prioridad de los paradigmas de las abierturas y la cultura indubbiamente es en línea general es digamos indispensable porque esto se puede también lontanamente concepire que es l única posibilidad porque los objetivos en estos diez futuros años puedan ser ragionados dunque per uscire dai paradigmi e dalle abitudini io credo che una strada sia quella della diciamo uso una parola molto abusata interdisciplinarietà cioè della creazione di territori intermedi fra i linguaggi fra le discipline fra i saperi perché perché un territorio intermedio non è legato non è costretto diciamo così a una sintassi a dei significati predeterminati ad una interpretazione professionale per così dire della cultura che ha dei valori già determinati se noi vogliamo andare incontro a un cambio di mentalità dobbiamo abituarci a considerare che i saperi sono territori di ibridazione reciproca di contaminazione reciproca di creazione di campi che non esistevano prima così come in una relazione fra diversi esseri umani il discorso che si fa non esisteva prima necessariamente ogni relazione prevede un nuovo discorso quello che Palaexpo il Palazzo delle Esposizioni e l'azienda cercano di fare per esempio è creare proprio un territorio di incontro fra la ricerca artistica e la ricerca scientifica e ci tengo a citare la mostra che adesso è appena cominciata al Palazzo delle Esposizioni che credo sia uno sforzo molto grande una mostra molto ricca un progetto assai ambizioso che si chiama Tre Stazioni per Arte e Scienza che affronta proprio non entro in dettaglio ma insomma ovviamente invito tutti quelli che possono a venirla a vedere che crea proprio diciamo un tentativo di creare un terreno intermedio fra la scienza e l'arte fra proprio la dimensione dell'immaginario e la dimensione del rigore del calcolo del rigore della tecnica della ragione più appunto legata anche alla verificabilità che ovviamente nel campo artistico è molto sfuggente in questo senso Pala Expo però non è che soltanto fa questo e volevo stasera non soltanto presentare questa mostra ma anche informare chi ci ascolta che noi siamo entrati in un rapporto di collaborazione con l'Alleanza per lo sviluppo sostenibile abbiamo ospitato il festival di ASVIS il festival per lo sviluppo sostenibile poche settimane fa al Palazzo delle Esposizioni e abbiamo anche collaborato partecipato ad alcune delle sessioni soprattutto prendendo spunto dalla Carta di Roma di cui ha parlato anche da Bergamo prima Pala Expo si è inserito in questa rete dei governi locali della rete dei comuni o CLG dei governi locali di tutto il mondo per cercare proprio di creare una diffusione di progetti pilota che cercano appunto di verificare quanto la ricerca artistica la sperimentazione artistica possa essere cruciale per quel cambio di mentalità di cui parlavo prima uno dei progetti che stiamo in questo senso proprio sviluppando è con un gruppo di curatori i quattro curatori di Roma e non solo che sono le orchestre della trasformazione e stiamo sviluppando con loro alcuni progetti proprio su delle tematiche specifiche degli SDG e il primo di questi progetti e mi sono molto felice di poterne parlare anche se brevemente qui ora perché è appena partito è il progetto dei Cooking Sections che sono un duo di artisti attualmente finalisti al Turner Prize quindi artisti di rilevanza di notorietà ormai internazionale due artisti che vivono in Londra che hanno lanciato in Gran Bretagna e ora in Italia e Palazzo delle Sposizioni è il primo luogo da cui parte questo progetto appunto il progetto che si chiama Diventare Climable Becoming Climable Becoming Climable significa inserire nel menu dei cibi che il cui allevamento la cui crescita produce un beneficio ambientale e eliminare quelli che invece provocano nella loro appunto nella loro o allevamento o come dicevo prima crescita appunto invece dei danni in primis il salmone probabilmente tutti sapete i danni che provocano gli allevamenti di salmone e il ristorante delle esposizioni e il caffè delle esposizioni sono i primi almeno che io sappia in Italia istituzioni culturali che hanno accettato questa trasformazione nei loro menu togliendo il salmone e inserendo dei piatti con ingredienti Climable cioè appunto non solo sostenibili ma proprio benefici per l'ambiente per esempio le cozze le umili cozze che sono filtri per l'acqua e che contribuendo a consumare noi ovviamente faremo allevare sempre di più e diciamo nel nostro piccolo ciascuno nel suo piccolo contribuirà ad una pulizia delle acque il cibo e finisco su questo perché proprio il cibo è importante perché è il terreno secondo me di nuovo di incontro fra due grandi ambiti di sapere uno che è quello diciamo simbolico se vogliamo filosofico teorico mentale e uno che è quello anatomico sensibile sensitivo che ha a che fare con la lingua col gusto con il piacere orale o dispiacere orale e secondo me il cibo è una potenzialità veramente inesplorata di tutte le possibilità che possono crearsi nella nostra consapevolezza come esseri fisici ed esseri pensanti come anatomia e come mente di saperi di esperienze di esperienze ripeto sia sensibili che teoriche che mentali il cibo noi abbiamo questa possibilità due tre volte al giorno di esplorare nuove diciamo opzioni nuovi approcci appunto quei cambi di paradigmi a cui dicevo prima allenarsi a quel cambio di paradigma due tre volte al giorno col cibo secondo me è una possibilità grandissima che questo incontro appunto fra l'immaginario della ricerca artistica e il rigore di quella scientifica e la tecnica di quella scientifica può determinare e sono cambi di mentalità forti e diciamo solidi stabili perché sono parte di un'esperienza diretta che si fa nella lingua nella bocca e potrei fare molti esempi ma forse adesso non c'è tempo però ecco questo progetto che noi abbiamo promosso sostenuto fatto partire speriamo che coinvolga altre istituzioni culturali è un progetto che si situa proprio lì in mezzo fra diciamo un obiettivo sostenibile gli obiettivi sostenibili che riguardano ovviamente l'alimentazione e il cambiamento di mentalità generale che ha a che fare con la cultura e con questa scoperta di spazi di incontro fra sapere ed esperienze di cui dicevo prima Grazie Cesare e bueno finalmente voglio dar passo a Giulia Fiaccarini che è responsabile del marketing strategico e del desarrollo di Melting Pro che appogiano a le organizzazioni culturali nel desarrollo di competenze in cui il valore della partecipazione è un elemento clave per costruire città e comunità di più sostenibili si occupa anche dell'investigazione e implementazione di proiecti intersectoriali per esplorare il potenziale della cultura e della creatività in l'ambito della salute e del medioambiente Melting Pro è una organizazione che appogia le instituzioni che vogliono lavorare di maniera attiva ante il cambiamento climatico grazie mille grazie di questo invito è un'occasione preziosa per iniziare con un tavolo di confronto e di scambio che nel caso della nostra impresa Melting Pro come scopriremo tra poco è iniziato già da qualche anno con alcune delle persone invitate dalla Spagna quindi siamo molto liete di presentare il microfono ok e se avete la presentazione la teniamo sotto così facciamo una piccola carrellata sulla storia di Melting Pro della mia impresa culturale e soprattutto del perché ha iniziato a occuparsi di un sviluppo sostenibile e come sta cercando di fare questo tipo di attività di consulenza alle organizzazioni culturali italiane ok passiamo pure facciamo una carrellata veloce quindi ti chiederei di scorrerle rapidamente andiamo pure alla prossima dunque Melting Pro è un'impresa culturale che appunto ha come scopo fondamentale quello di supportare enti di vario tipo organizzazioni culturali anche operatori culturali artisti nell'elaborazione di strategie e progetti che hanno al centro la cultura e la creatività come elementi chiave per lo sviluppo di territori comunità e di individui questa è proprio la nostra mission lo facciamo cercando di facilitare alleanze scambi e confronti quindi questa è una delle occasioni che ci piace di più vivere e portare avanti e lo facciamo facilitando alleanze a molti livelli quindi sia all'interno delle organizzazioni quindi costruendo nuovi modi nuove dinamiche di scambio anche proprio all'interno dello staff e dei membri dello staff delle organizzazioni tra sottosettori culturali e anche a livello intersettoriale quindi cercando di creare scambi tra chi opera in ambito culturale e chi opera in settori limitrofi e poi anche tra il livello italiano e quello internazionale siamo molto attive nella progettazione europea e quindi questa è una dimensione fondamentale del nostro lavoro più nello specifico noi promuoviamo iniziative in ambito di rigenerazione a base creativa quindi tutti quei processi che impattano territori e comunità e hanno al centro l'arte la cultura e ci occupiamo di partecipazione quindi del ruolo che ha la cultura e la creatività per appunto la vita democratica e quindi la partecipazione dei cittadini ad iniziative appunto culturali quindi tutto quello che è ricompreso anche nell'ambito più noto come audience development and engagement ci occupiamo di formazione facciamo empowerment delle organizzazioni e degli individui e utilizziamo anche il digital storytelling come una delle tecniche narrative di riferimento per sperimentare la crescita organizzativa sia dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio che della valutazione degli impatti quindi vedete nella prossima slide questo è un po' il nostro la nostra organizzazione interna e questo è un po' l'ecosistema di tutti i soggetti dei principali soggetti con cui noi operiamo a livello appunto nazionale e internazionale sono le nostre quattro aree operative andiamo pure avanti e volevo fare un po' di storytelling sulla nostra storia no? Allora la nostra impresa ha dieci anni noi ci siamo abbiamo creato Melting Pro nel 2011 e la nostra impresa è un po' una impresa che ha in sé alcuni aspetti che mi piaceva condividere quando si parla di sviluppo sostenibile perché è un'impresa fondata da sette donne che erano precedentemente collaboratrici all'interno di un'altra istituzione culturale che hanno fatto una scelta una scelta di libertà hanno assunto un rischio imprenditoriale hanno voluto riscattare alcune condizioni lavorative e quindi hanno deciso di investire nel rispetto nello scambio e anche in dinamiche di amicizia per creare un ambiente collaborativo ed empatico che noi pratichiamo a livello della nostra impresa per restituirlo poi all'esterno alle altre organizzazioni e alle imprese con cui collaboriamo e questo è proprio nel nostro DNA la natura progettuale quindi sperimentale fa parte della nostra storia di impresa abbiamo operato per progetti progetti europei progetti locali nazionali e la curiosità e la sperimentazione caratterizzano il modo in cui noi sette socie ci muoviamo all'interno ecco dell'universo di iniziative che promuoviamo e quindi abbiamo nel nostro DNA proprio questa componente di alleanza e facilitazione quindi mi piaceva rileggere i nostri dieci anni in termini anche proprio di nostro sviluppo finora sostenibile quindi è una dimensione presente all'interno proprio del nostro gruppo di lavoro che potete vedere nella prossima slide eccoci questi siamo noi nel 2021 dopo dieci anni noi non abbiamo una organizzazione gerarchica non esiste un capo abbiamo un'organizzazione molto orizzontale e quindi sono dinamiche insomma interessanti credo nell'universo nel settore culturale creativo come scelta proprio di lavoro di impostazione che è la stessa con cui poi approcciamo appunto la consulenza e l'accompagnamento dell'organizzazione all'esterno andiamo a vedere come siamo arrivate a occuparci di sviluppo sostenibile tutto diciamo ha preso una forma più strutturata a partire dal 2018 è stato un processo graduale necessario e ci sono stati vari punti diciamo di ingresso verso questi temi queste riflessioni ed esperienze all'interno del nostro lavoro andiamo andiamo pure avanti qua mi piaceva condividere appunto che una delle dimensioni attraverso cui ci siamo approcciate all'agenda 2030 allo sviluppo sostenibile è stato proprio grazie a uno scambio con Marta Aro che è stato possibile durante un'esperienza di job shadowing quindi investire nell'aggiornamento continuo è fondamentale per aprirsi anche a nuovi paradigmi e nuovi ambiti di lavoro che ha portato alla realizzazione di una edizione di un magazine italiano che noi produciamo che si chiama Connectando Audiencias Italia e che è la versione italiana di un magazine spagnolo che è una nostra società partner che si chiama Asimmetrica produce gratuitamente anche noi facciamo questa cosa appunto per gli operatori e le organizzazioni culturali in forma gratuita digitale e che in appunto in questo periodo nel 2018 l'edizione spagnola era stata curata da Marta Aro e aveva proprio dedicato l'intero numero a queste riflessioni su cultura e sostenibilità allora in quel momento dall'incontro con Marta era nata l'idea di portare anche in Italia questi contenuti ovviamente adattandoli integrandoli con delle pratiche italiane con alcuni confronti era stato un momento per avviare alcune riflessioni sull'asse appunto Italia-Spagna e avevamo anche partecipato alle giornate organizzate dalla rete Reds un altro diciamo un'altra dimensione fondamentale con cui ci siamo approcciate appunto alla sostenibilità in particolar modo quella nella dimensione ambientale è quella per progetti come dicevo prima quindi ci siamo cimentate in alcune progettazioni europee e siamo entrati in collaborazione con una delle realtà di riferimento per il settore culturale creativo e la diciamo la abilitazione e mobilitazione del settore culturale per la giustizia ambientale che è Julius Bicycle che è una charity organization in inglese e abbiamo consolidato dentro queste progettazioni in rapporto anche con i partner spagnoli e abbiamo cercato di mettere in forma di progetto europeo ufficiale la nostra idea di primi tentativi sperimentali di supportare le organizzazioni culturali nell'abbracciare la sfida anche ecologica in questo caso poi abbiamo una serie di progetti di rigenerazione creativa in cui supportiamo enti anche in altre zone d'Italia abbiamo avviato un'importante collaborazione con Farm Cultural Park che è un centro culturale a Favara in Sicilia nella provincia di Agrigento è un esempio unico direi di riqualificazione del centro storico di un paese siciliano su base interamente creativa e con loro stiamo lavorando perché sono diventati partner del New European Bauhaus dell'iniziativa della Commissione Europea e quindi i temi dell'inclusione dell'estetica del design e della ovviamente della sostenibilità ambientale sono diventati centrali nelle progettazioni insieme a loro e poi abbiamo esplorato anche altre dimensioni con delle progettualità più locali italiane in cui ci siamo occupate di bambini creatività educazione ambientale è in corso ora un progetto nel quartiere di Torpignattara che ha messo insieme tutte queste dimensioni e anche cultura e salute globale quindi diciamo che la matrice progettuale di Melting Pro ha contribuito ad avvicinarci concretamente al supporto alle organizzazioni culturali nel contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile un'altra piccola cosa che mi piaceva condividere era appunto questa dimensione di lavoro con le organizzazioni culturali che nel nostro caso molto spesso riguarda un processo di crescita organizzativa in cui noi aiutiamo gli enti culturali a ripensarsi quindi il famoso cambio di mentalità a partire dai loro utenti dai visitatori dagli spettatori dall'audience quindi questo approccio che mette al centro del sistema culturale le persone è lo stesso approccio con cui noi cerchiamo di supportare l'organizzazione a ripensarsi in chiave di sostenibilità e molto ovviamente collegato e connesso e magari poi se c'è modo lo approfondiamo un po' di più e infine attraverso le attività di formazione che abbiamo in corso all'interno delle quali abbiamo inserito moduli e contributi che appunto vanno a a toccare questi temi vanno a guidare le persone anche i giovani i studenti di management culturale in una riflessione su come pensare approcciare la gestione culturale andando proprio a riflettere anche su appunto l'agenda 20 e 30 e gli SDGs in questo caso vedete uno schema che utilizziamo all'interno di un gruppo di lavoro che si chiama Dinamica con il quale abbiamo sviluppato alcuni strumenti di analisi delle organizzazioni culturali guidandole proprio anche a cercare di leggere all'interno della propria gestione come riescono a contribuire al raggiungimento di alcuni degli obiettivi quindi queste sono diciamo altri altre esperienze con cui stiamo cercando di promuovere l'operatività che era un po' la cosa che la professoressa Dubini stava citando prima quindi passare dalla sensibilizzazione ora a rendere più concreto l'impegno del mondo culturale grazie Giulia bene e passiamo ora a esa fila cero che os comentava per ascoltare altre voce desde latinoamérica cominciamo con Joaquim Benito Tejero director del Centro Cultural di España en Lima che ademais acabai di fare la apertura del progetto con il che abordamos questi temi hola Joaquim hola buonas tardes buonasera buenos días aquí en Lima me escucha bien si bueno con fila cero tampoco quiero alargarme mucho e intento hacer una prestazione rápida de nuestra labor y de como nos alineamos con los ODS la verdad es que lo que tengo que decir es que el Centro Cultural de España en Lima forma parte de la red de Centros Culturales de la cooperación española y por lo tanto como gente de la cooperación al desarrollo alinearnos con los ODS tengo que decirlo sinceramente nos resulta digamos fácil como hace poco hace un momento decía Alfons la trayectoria en culto y desarrollo no viene de ayer viene hace muchos años y por lo tanto poder trabajar con el lenguaje de los ODS y poder contribuir a ellos dentro de nuestra labor es relativamente normal entre las cosas porque la cultura es un factor esencial para desarrollo para cooperación española desde hace muchos años tanto como un elemento en sí mismo como parte del bienestar de la sociedad como un elemento para alcanzar otros fines de desarrollo y por tanto alcanzar otros ODS en este sentido buscar en nuestros programas esta alineación con los ODS es bastante sencilla no voy a meterme en cómo construimos capacidades o fortalecemos la partida ciudadana economía innovación etc sino voy a centrarme en esa otra pata que es la parte medioambiental si el cuarto pilar mencionamos que la cultura es el cuarto pilar de los ODS la cultura en nuestro caso se implica muy bien con las otras dimensiones con la social y con la económica si en medioambiental nuestra experiencia nuestra trayectoria trayectoria ha sido poquita hay que ser sinceros yo pongo un ejemplo muy sencillo que es yo vivo aquí en este país llevo un año aunque es un año pandémico es verdad que es un poco esencial pero si veo mi agenda de contactos mi agenda de amistades mi agenda de teléfonos de socios tengo por supuesto muchos 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 contactos mucha agenda del mundo cultural pero también del mundo social tengo teléfonos de asociaciones gtbi de partida ciudadana de asociaciones vecinales de cerca del barrio de asociaciones de discapacidad etcétera sin embargo no tengo ni un solo contacto ni un solo teléfono de una asociación cicloturista ni una asociación medioambiental ni de la gente que trabaja aquí aquí tenemos un parque y que hace actividades medioambientales en el parque eso es un buen ejemplo de las carencias que tenemos al menos como centro cultural de trabajar en el ámbito medioambiental no tenemos esa red de partenariado que los propios 8DS 17 nos invita a hacer y que al tener un lenguaje común podríamos potenciar en este contexto como muchos como el resto de los centros culturales de la cooperación española hemos dado el paso adelante en los últimos años en asumir nuestro rol como agente que impacta medioambientalmente para ser agentes que impactamos menos ser mucho más sostenibles asumir asumir que la cultura puede ser contribuir a ese sostenible medioambiental y por tanto al conjunto de los ADS y en tercero con la línea que os decía a tenerlos como un camino de alianzas con nuestro entorno ahora en concreto yendo al centro cultural de España en Lima estamos desde hace varios meses plenamente metidos en el desarrollo de una política de un plan medioambiental del cual os voy a citar por no liaros mucho más bien las carencias ¿dónde estamos construyendo? ¿dónde no? los vimos entre grandes bloques uno es el compromiso como institución y ese digamos que es la parte fácil como decía la cooperación española está alineada con los ODS creen en la cultura como factor de desarrollo por lo tanto como compromiso si mis jefes la dirección quiere en teoría es fácil pero no es cierto el compromiso pasa también por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este centro cultural y ahí es lo complicado no sabemos no sabemos ser sostenibles tenemos muchísimas carencias y por lo tanto parte de la estrategia pasa por formarnos ahora mismo estamos con un inmersos en un curso de gestión medioambiental de AENOR no sé bueno en Italia mejor no es decir AENOR AENOR digamos que tiene diferentes sellos de calidad uno es medioambiental y es una forma de aunque es un curso muy duro y es muy global de situarnos y ayudarnos a comprender mejor donde impactamos más esto va con muy ligado a la segunda línea de trabajo que es lo que llamamos gestión de impacto que es como entidad donde impactamos como gestionamos nuestro impacto medioambiental y aquí es donde más perdidos estamos porque es fácil cambiar las luces de led es fácil reutilizar el papel es fácil apagar una luz pero es muy fácil saber qué materiales utilizamos ahora mismo y hace un momento ahora mismo Blanca no nombraba tenemos una exposición que es una exposición comisaria por Blanca que se titula Fabular un mundo diferente que tiene de especial que aparte del contenido está el contenido digamos artístico trabaja en torno a la sustitución medioambiental se ha producido enteramente en Lima aunque los 16 creadores son españoles para que tenga un impacto de carbono cero en el transporte pero en esta misma posición igual que la anterior el uso de materiales es donde estamos muy perdidos no hacemos nada y decimos que queremos reciclar material si después utilizamos vinilos y vinilos para que nuestras posiciones queden bonitas o lanzamos pancartas en nuestra fachada de material que sabemos que va a ir a la basura ahí es donde más estamos intentando aprender y ser coherentes porque nuestro principal problema es ser coherentes y está enlazado con la tercera línea que es aumentar nuestra actividad en torno al medioambiente en este caso no solo con exposiciones como la de fabular un mundo diferente que inauguramos que se aumenta ayer sino también con nuestro público a la hora de implicarlo en la gestión medioambiental y no hablo de implicarlo solo a la hora del uso que hace el centro cultural sino en la reflexión hace un momentito hablaba Alfonso de cuál es la cultura sostenible y también en este caso creo que en cultura tenemos que dar una reflexión a cuál es el consumo cultural sostenible estamos pidiendo al mundo el mundo nos está pidiendo que pensamos en economía circular que cambiamos de hábitos en consumo y semana en cultura creemos que nuestro impacto en eso es cero hay que darle vueltas a si los macrofestivales son sostenibles a si hacer los conciertos de noche es más sostenible que hacerlos a las 3 de la tarde porque los hacemos de noche porque hay que ligarlos al ocio ahí también pasa por un diálogo con nuestro público y finalmente con nuestros partners con nuestras alianzas como decía anteriormente es donde más pecamos donde nos queda mucho por recorrer es encontrar aliados que nos ayuden y nos enseñen y nos empujen a ser más sostenibles y es donde no tenemos he hecho el ejemplo y no es una broma yo tengo agenda llevo un año y yo tengo agenda de mucha gente y no conozco no tenemos esas relaciones con nuestro contexto de sociedad civil y medioambiental ¿no? Lanzo no nos hagan más preguntas más dudas que otras cosas de nuestro plan pero bueno es en lo que estamos inmersos y espero que pueda deciros dentro de 2, 3, 4, 5 años que realmente somos una entidad más sostenible que ahora Don Harne el director del Centro Cultural de España en Costa Rica y un colaborador y amigo desde hace muchos años también en el ámbito de la sostenibilidad Ricardo ¿estás por ahí? ¿Se ha conectado? ¿Se veis? ¿No? Bueno pues nos saltamos a Miriam Miriam Arredondo desde el Centro Cultural de España en Santo Domingo que recientemente también han desarrollado una semana dedicada a Agenda 2030 Hola Miriam Hola Blanca Bienvenida Muchas gracias En primer lugar enviarles un saludo afectuoso y cariñoso desde el Centro Cultural de España en Santo Domingo Gracias a la Academia de España en Roma por invitarnos y darnos la oportunidad de compartir cómo estamos enfocando el trabajo y cómo estamos contribuyendo al cumplimiento de metas indicadores de la Agenda 2030 con esa visión de desarrollo humano sostenible en la que quisiéramos concentrarnos ese concepto de desarrollo humano sostenible que como decía Alfonso en su presentación se remonta a diferentes hitos históricos pero nosotros creemos que es muy importante recordar que la declaración de Objetivo de Desarrollo del Milenio y la posterior estrategia de Cultura para el Desarrollo de la Cooperación Española nos marcó estratégicamente nuestra visión de trabajo incorporando junto al tema de promoción de la cultura española y la cooperación cultural esa visión de cultura como herramienta para el desarrollo y ahora ya recientemente con la incorporación de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible esa visión complementaria de desarrollo humano sostenible de ahí que nuestro marco de concertación con los países que el marco de asociación país en cada uno de los países contempla la cultura no solo como una visión transversal sino como un objetivo de trabajo específico como un instrumento para el logro de ese desarrollo humano sostenible en concreto en República Dominicana así lo establece el marco de asociación país vigente 2019-2022 de manera alineada con las prioridades nacionales con la estrategia nacional de desarrollo y con las instancias que se fueron creando en ese sentido y en esa visión de desarrollo humano sostenible nuestras prioridades de trabajo apuntan partiendo de las dimensiones que ya contenía y que sigue vigente de la estrategia de cultura para el desarrollo en primer lugar en fortalecer capacidades para la profesionalización del sector a través de la formación y recientemente con muchos elementos de innovación social y tecnológica y con el gran apoyo del programa CERCA que nos aporta los recursos técnicos y nos aporta el presupuesto para plantear formaciones que realmente contribuyan a esa profesionalización del sector cultural en este año hemos hecho cuatro formaciones bueno vamos a iniciar la cuarta uno sobre una formación sobre marketing digital sobre comunicación cultural y contar la cultura con otra dimensión del desarrollo el taller que impartió Blanca sobre cultura para futuros presentes con esa visión de sostenibilidad y estamos preparando el último sobre transformación de residuos para ser impartido en un barrio con conectivos en riesgo de exclusión entonces bueno con esa visión de la formación y de creación de capacidades intentamos por lo menos sumarnos a esa visión de desarrollo humano sostenible pero al mismo tiempo la dimensión política y en la parte de construcción de ciudadanía y de participación hay que destacar que el centro cultural de España de Santo Domingo y todos los centros culturales que integramos la red de centros tenemos un rol fundamental en el impulso de diseño de políticas públicas culturales como actores articuladores que promocionamos apoyamos y acompañamos a todo el sector cultural en su conjunto para que se puedan diseñar políticas públicas adecuadas a las necesidades del sector yo creo que es un error articulador que venimos haciendo tradicionalmente con todos los actores que participan en el sector cultural sean públicos privados de ámbito nacional local academia centro de pensamiento asociaciones o artistas gestores culturales de ahí que a lo largo de los años vayamos impulsando procesos de reflexión y de diagnóstico con una serie de recomendaciones que le pueden servir a los titulares de obligaciones al estado dominicano realmente para diseñar esas políticas públicas además de para rendir cuenta e informar también sus informes periódicos además de esta línea política de dimensión de construcción de ciudadanía como el resto de centros culturales la conservación del patrimonio cultural material inmaterial y últimamente como decía Joaquín muy vinculado a la conservación ambiental con elementos de sostenibilidad es una de nuestras prioridades el tema de la dimensión económica el impulso a las industrias culturales tanto si se trata de pequeñas iniciativas de emprendimiento cultural como de formación en industrias culturales y en ese sentido vamos a iniciar con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en coordinación con el Ministerio de Cultura un diplomado sobre industrias culturales y creativas así que es una forma también de apostar por la profesionalización desde la formación en el marco de la misma reforma educativa que está llevando a cabo el sistema dominicano y por último el trabajo en materia de derechos humanos culturales con esa visión de integración diversidad reconocimiento de derechos de los pueblos autodescendientes derechos humanos de las mujeres y esa visión amplia integradora de la sociedad todo ello alineado con las prioridades nacionales pero también armonizado con el resto de los actores es fundamental que en los de ese 18-17 perdón que nos anima a sumar esfuerzo a crear alianzas estratégicas para el desarrollo sea el motor para que coordinemos y participemos en los espacios nacionales de coordinación como la mesa de industrias culturales que coordinemos con la agencia del sistema de Naciones Unidas en nuestro caso especialmente con UNESCO con la oficina regional de La Habana y la representación en República Dominicana con el Banco Interamericano de Desarrollo que también tiene un proyecto de recuperación y conservación del patrimonio histórico en la zona colonial con esa visión de revalorización del patrimonio material y inmaterial con el que estamos complementando y claro muy especialmente en el ámbito de la Unión Europea con los países miembros a través del clúster de cultura que acabamos de crear y cuya presidencia tenemos en este momento en todo ese contexto y líneas prioritarias de trabajo hay que destacar que la pandemia nos dio la oportunidad de pararnos y reflexionar frente a la programación que es bastante estresante en el sentido de que requiere ir innovando y diseñando y poniendo en marcha actividades para hacer un centro que ofrezca una oferta cultural interesante la pandemia nos permitió parar reunir y convocar al sector cultural en su conjunto y analizar dimensionar y diagnosticar cuáles son las necesidades y cuáles son las prioridades del sector cultural por eso también en el programa CERCA durante tres años consecutivos llevamos a cabo espacios de reflexión en el 2019 se hizo un seminario que supuso la oportunidad para hacer un intercambio de buenas prácticas y conocer programas que se estaban desarrollando tanto públicos privados como por parte de otros profesionales del sector cultural en el 2020 organizamos un encuentro ya más estructurado que se organizó conjuntamente con el Ministerio de Cultura y con la oficina de UNESCO con las finalidades diseñar o aportar al diseño de herramientas que permitieran al Estado dominicano poder medir el impacto real de la cultura en el desarrollo del país en el desarrollo entendiéndolo no solo como desarrollo económico sino en el desarrollo sostenible del país y al mismo tiempo recopilar una serie de insumos para la posible elaboración de un plan nacional de cultura y desarrollo nos consta que muchas de las recomendaciones se han incluido en el plan de trabajo del Ministerio de Cultura y por nuestra parte también el plan de centro de este año y el próximo está incorporando iniciativas que dan respuesta a esas prioridades que analizamos conjuntamente y quisiera terminar bueno la última actividad fue la semana de la cultura y la sostenibilidad que realizamos del 27 de septiembre al 1 de octubre con un taller que impartió Blanca de la Torre sobre cultura para futuro presente y una serie de mesas de debate con una visión más internacional y más nacional y quisiera terminar esta breve presentación y reflexión diciendo que el rol de los centros culturales como dinamizador de los espacios culturales en su conjunto como acompañante de esos procesos requiere la práctica para que realmente sea transformadora de una voluntad política real de cada uno de los países de los titulares de responsabilidades nuestros centros culturales que son un referente cultural y de armonización y de participación para que realmente transformen y generen desarrollo humano sostenible transformen la vida de las personas es necesario que el compromiso se traduzca en políticas públicas efectivas que recojan esas necesidades del sector cultural que respondan a necesidades presupuestarias a presupuestos generales que incorporen a la cultura realmente como un sector determinante del desarrollo de un país bueno entre tanto nosotros seguiremos disfrutando de este espacio maravilloso en la zona colonial con todas las ventajas que tiene estar aquí poder promover desde aquí participar en los principales eventos incluso llevar a cabo actividades centralizadas pero no quisiera dejar de mencionar que para que realmente la transformación sea real y podamos hablar de desarrollo humano sostenible hace falta una voluntad política y que eso se traduzca en políticas y en apuestas nacionales decididas a las que sin duda estaremos acompañando así que bueno muchas gracias gracias Miriam un placer bueno como nos hemos extendido bastante más de lo esperado voy a cerrar con un par de preguntas rápidas por un lado Alfonso con la buena acogida que está teniendo esa guía crees que es esa falta de pautas de una hoja de ruta como más clara la que está generando que esté tardando más o que se esté dilatando ese proceso de integración de la agenda 2030 en las instituciones culturales yo creo que hay elementos internos y externos internos es que lo que llamamos cultura lo que denominamos cultura que es un concepto muy amplio tendría que avanzar a entender que lo que estamos hablando es de un ecosistema cultural o de un sistema cultural es decir si el sector de la cultura no tiene visión sistémica es difícil que se relacione con otros sistemas porque la sostenibilidad se basa en una concepción de que los diferentes subsistemas sociales y naturales son interdependientes y se interrelacionan y el sector cultural no tiene conciencia de sistema o de ecosistema si ustedes quieren no tiene conciencia tiene conciencia de su parte de su parte en España hay una expresión que dice que hay de lo mío es su parte la música el teatro cada uno es como unas partes aún herederos de las bellas artes de las de las bellas artes del siglo XIX creo del siglo XIX entonces esta falta de visión sistémica es interna le cuesta articularse con otros sistemas con otros subsistemas estamos interrelacionados pero no no hay esta conciencia yo creo que esta es el elemento fundamental porque luego veremos pues que el medio ambiente la crisis climática el COVID-19 afectan la cultura y la cultura afecta e incide en el de estos esta religión sistémica es una cuestión interna y a nivel externa a nivel externo diría la apreciación de que por parte de las políticas públicas de que la cultura es prescindible es un gasto banal superfluo es esta idea de casi de banalidad ¿no? por ejemplo cuando hemos trabajado en cultura de pobreza en comunidades pobrezas ¿cómo vas a actuar a pedir que se dedique recursos públicos a la cultura de una comunidad si les faltan necesidades básicas? pero es que también les faltan las necesidades culturales y las necesidades culturales con las necesidades básicas se relacionan ¿no? entonces esta idea esta concepción esta concepción de que la cultura ya está bien como está y sobre todo lo que decía antes es decir si no planteamos una visión sistémica dinámica en el sentido de que pasado presente y futuro están íntimamente relacionados pero que no podemos funcionar solamente en el presente y en el pasado sino en el futuro será difícil que esta sostenibilidad entre en el sector ¿no? entonces hay esta relación interna y externa pero no todos de externo sino internamente porque no hay una visión fíjate bien en el COVID-19 en España ¿no? cuando veías por ejemplo en Barcelona que salían los profesores de danza a reivindicar no sé qué luego las salas de ocio nocturno luego las salas por pequeños núcleos del sector cultural clásico del sector cultural clásico que no responde a la realidad porque a nadie se les escapa hoy en día que medio ambiente y cultura tiene una relación y que cambio climático afecta a la cultura y que la salud del individuo afecta a la cultura la presencia de la cultura como estamos viendo que hay resistencias o cosas así toda esa serie de interacciones esas interacciones que es donde está el meollo de la cuestión de la sostenibilidad se tiene que plantear y hay muchas resistencias resistencias a mirar la cultura aún como desde un punto de vista disciplinar no como un diríamos un subsistema social de una sociedad que está ahí que tiene que relacionarse el sistema de salud con el sistema cultural y esto creo que es lo fundamental si avanzamos y la gente y hay gente que en la práctica lo está haciendo artistas creadores productores que ya están trabajando en una visión intersistémica ya están trabajando en esta visión pero muchas veces no son suficientemente conscientes y yo siempre digo una cosa que no todo en cultura es desarrollo solamente la cultura genera desarrollo cuando hay intencionalidad y la intencionalidad es conciencia de que tú quieres crear no todo en cultura es desarrollo esto sería otro debate pero cuando hay una intencionalidad de que aquello que estás haciendo en cultura quieres tener un impacto en el desarrollo entonces para tener esta intencionalidad el actor el artista el agente cultural ha de ser consciente de que lo suyo está en interdependencia con otros elementos del sistema cultural y de otros sistemas que nos envuelven esta visión sistémica fíjense bien la ecología y todo el concepto de sostenibilidad nació en un entorno en que diluyeron las disciplinas la ecología digamos el pensamiento ecológico se integraba de la biología y tal y en la cultura donde estamos en el campo disciplinar y la sostenibilidad como decía Jesús Martín Barbero es un ámbito post disciplinar post disciplinar no digo contra la disciplina la disciplina es fundamental cada disciplina pero es post disciplinar en ese sentido que decía Jesús Martín Barbero recordándolo es esta visión sistémica que hoy sabemos hoy sabemos que el transporte público y la asistencia al teatro están intimately relacionados sabemos que si no hay prevención sanitaria es difícil que la gente vaya al teatro sabemos que esta visión que quiere decir este gran cambio de mentalidad que se está ocurriendo pero tendríamos que trabajarlo mucho más ¿no? la cultura es un ecosistema y que cada sistema se relaciona con los humanos y con sus formas de vida sus valores de formas diferentes porque no hay un solo sistema no hay un solo sistema y a veces y para terminar pero como decía el Estado de Nación quiere crear un sistema y dice la construcción del Estado de Nación es la cultura nacional la cultura italiana la cultura española pero es que dentro de la cultura italiana hay muchos sistemas culturales ¿no? el norte el sur lo rural lo urbano cantidad de sistemas culturales que son diferentes que interactúan entre ellos yo creo que esta es la percepción superar el concepto de cultura del Estado de Nación es fundamental para situarlo en el ámbito de la sostenibilidad y de los derechos que hoy no hemos tratado esto porque no hay desarrollo humano sostenible sino hay un gran respeto y fomento de los derechos fundamentales y los derechos culturales Gracias Alfonso Julia ¿llegaremos al horizonte 2030 o no será más que el inicio de una agenda 2040? la pregunta la domanda la domanda più difficile allora no io penso che abbiamo ancora margine per essere molto incisivi però bisogna cogliere quello che è già stato presentato e occorre accelerare l'operatività bisogna avere il coraggio come operatori culturali di guidare l'organizzazione a fare scelte coraggiose che sono anche quelle olistiche quelle post disciplinari in cui non c'è soltanto il settore dei musei il settore del teatro delle performing arts ma un approccio più ampio noi dobbiamo essere in grado di guidare mettendoci però in ascolto dei bisogni delle organizzazioni culturali che spesso partono dalla sostenibilità economica dobbiamo essere in grado di interpretare questi bisogni di intercettarli e di trasformarli in un'occasione per cambiare l'approccio la mentalità e rileggere il valore che generano le organizzazioni culturali più nella direzione che abbiamo discusso discusso oggi non sono tantissimi gli anni che ci aspettano ma sono probabilmente abbastanza però passando a essere molto concreti molto operativi grazie Giulia cerramos aquí muchísimas gracias a todas e todos los participantes pubblico e in special all'academia di España in Roma les Albert Arturo e hasta la próxima grazie mille grazie mille la cultura qual è il ragione tantissime perché è importante sapere perché in la settimana di 30 si è la cultura aparcata abbiamo che stare con una mente pelleando per il estere sappiamo che sta in un'occaso quando le politiche del genere diciamo che il genere è transversale e che sta in tutto già sappiamo che quando è transversale sta in tutto a veces non sta in nada non hai un'azione politica e un'esforzo directo damos esas claves che è importante per seguir avanzando e avanzando permette un'apunte ademais aprovecho e recomendo un artículo de Alfons in una intelectual de escrito bastante hay gran aportación pero quizá las más aportación intelectual es decir un esco hizo los indicadores de cultura y desarrollo y hay gran cantidad de documentación sobre demostrar que la cultura es desarrollo etcétera pero lo más importante lo más importante fue que entre el 2010 2015 se movilizó una campaña que se llamaba el futuro que queremos incluye la cultura fue una campaña que aún encontraréis los documentos que la movilizó lo que podríamos llamar la sociedad civil cultural global una sociedad civil cuba estaba y como estaba y faca estaban organizaciones entonces porque por primera vez en la historia de las políticas culturales la cultura se organiza como sociedad civil como se organizó hace décadas todo el tema del medio ambiente creando greenpeace y organizaciones que crearon un grupo lo más importante este momento es que este este documento que presentaron antes del 2015 en 2015 estaba muy bien elaborado decía muy bien hasta llegaba a la redacción y hasta llegó a la cumbre esta de unesco en china en angazú no me acuerdo el nombre exacto en chino no pero había que fracasó que fracasó para que lo entrara primero fracasó una agencia de naciones unidas que se llama unesco la agencia de naciones unidas tenía que haber influido con las otras agencias saben que las agencias las agencias o no mujeres unicef etcétera a veces son mundos cerrados no y aquí no no hubo no hubo decir una cosa impresionante yo en el 2013 participó en un seminario en en nueva york en organizado por el presidente de la asamblea general de naciones unidas de cultura y desarrollo diciendo bueno esto está esto y hay declaraciones de la asamblea general de naciones unidas y luego la asamblea general de naciones unidas sacó un documento como la agenda 2030 y además es malo el documento desde el punto de vista cultura confunde cultura y civilización hace cantidad relación a la cultura únicamente como acción de aporte de la cultura el turismo es es decir desde el punto de vista de la manoense que redactó es malo malo en relación al conocimiento que teníamos no disponible porque podría no estar cultura pero podría estar impregnada no cuando hablan de ciudad no citan la palabra cultura como puedes hoy en día hablar una ciudad sin cultura entonces hubo aquí hubo diríamos presiones de los estados nación que no quieren aceptar la cultura en las políticas y los compromisos internacionales la cultura es mía la cultura es mía las culturas son mías están dentro de mí y hay una resistencia aún hoy en día aceptar que la cultura no está sujeta a la estructura del estado tienen una función en la cultura eso es otra cosa pero el estado no tiene que definir ni tiene el poder ni la voluntad en clave de derechos de definir lo que es cultura no cultura esto es la ciudadanía entonces aquí la clave está aquí pero lo más importante que tenemos que recordar es la movilización de lo que yo digo sociedad civil global de cultura por primera vez en la historia que esto nos da que en las próximas que será la agenda 2045 supongo no en las próximas pues se tendrá que volver a movilizar esto estos sectores para hacer presión y estar presente en los momentos de decisión y a nivel de nación del sistema de naciones unidas creo que unesco falló como falló en el 2000 porque en el 98 una conferencia en estocolmo que definía cultura y desarrollo pero es decir había un plan de acción de política cultura y desarrollo 98 y en 2000 también falló entonces como agencia no supo tener la influencia política en el momento de tomar decisiones esta es mi interpretación aparte de otras que podríamos decir que es esta visión claro si mucha gente yo he trabajado con el penud dentro del penud tiene una visión de cultura totalmente anacrónica y antropológica solamente y bueno y nunca entienden que la cultura es un sector contemporáneo un sistema contemporáneo esto no entienden una visión cuando hablas en cultura en muchos sectores de la cooperación internacional tienen que dicen esto la cultura es un gasto superfluo no te dicen esas cosas te dicen como si diríamos lo que hacen es priorizar las necesidades cosa que es imposible hacer en política es decir priorizar estas estas no no es necesario no es necesario aún aún a una comunidad indígena no es necesario ayudarles a defender su cultura y su identidad porque tienen otras necesidades y porque no los preguntas a ellos no preguntas a ellos que que decir tanto aquí hay un debate pero bueno yo creo que que está avanzando esto que cada día tenemos las cosas más claras pero tendremos que trabajar en movilizar el sector de la cultura en esta alianza global para defender la cultura en las próximas declaraciones internacionales pero no habrá que esperar no digo porque si falla el sistema cultural si fallan las políticas públicas porque consideran que la cultura no es prioritaria efectos de los fondos donde está la sociedad civil en estos momentos reclamando el espacio no el espacio de la cultura los fondos y el ámbito yo no quiero monopolizar tenía mente tendrían millones de preguntas pero yo creo que es una oportunidad no sé si estamos en abierto no pero creo que es una es una oportunidad absoluta como para ser si no os importa a lo mejor un poco en este en este ejercicio de 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 consultas o de puede interactuar está todo el trabajo también importante que es presentar evidencias lo que es más importante ahora es que en los informes país de rendición de cuentas de la agenda 2030 es de la cultura es de la cultura hemos conseguido que la en la estrategia 2030 del gobierno español incluir la cultura asesorar un poco poner ideas aquí todas esas cosas tienen que estar tienen que estar en el suelo pero sobre todo presentar evidencias de los impactos de la cultura no sólo y aquí tenemos dificultades internas porque internamente diríamos los operadores culturales no tenemos suficiente elementos no hemos de ser conscientes de nuestra propia limitación conceptual de conocimiento no hemos invertido en investigación por en cultura yo que me dedicado a esto no se invierte en investigación para conseguir una ayuda de investigación a la universidad que tenías que que cambiar no hay investigación y ahora falta investigación entonces avanzado yo creo que estamos avanzando y cada día hay más conocimiento pero sobre todo presentar evidencias es muy importante que en las rendiciones de cuentas de la agenda 2030 país cada país intente levantar la mano y poner la cuña de la cultura tenemos una pregunta se oye hola buenas noches son dos cuestiones breves la primera es que me gustaría que el profesor alfonso matinal profundizase en su crítica a la confusión que hay entre cultura y civilización y la siguiente es teniendo en cuenta que en la meta 11 4 de los de desarrollo sostenible se habla de proteger para el patrimonio natural y cultural me gustaría que hiciera una valoración vamos no solamente ya en este caso usted sino también toda la mesa si quiere sobre lo el impacto de los procesos de los procesos de los procesos de gentrificación en los centros históricos los procesos gentrificación a ver el tema de yo a mí no me gusta diríamos discutir sobre el concepto de cultura porque como encontré un libro hace años que habían 200 definiciones de cultura y cada disciplina lo define de su manera no la economía lo define de su manera la antropología de su manera ya me va bien esto y entonces en ese sentido esta idea de buscar una definición que es cultura que es cultura pues lo dejamos mira hoy en la noticia del ministro de cultura de españa que me ha gustado dice nosotros no venimos aquí para definir lo que es cultura digo esto es una buena definición política es decir el ministerio tiene que definir la cultura lo que es porque la cultura es un conjunto garcía sabe un intelectual español dice la cultura es un conjunto de aceptaciones y rechazos pero que pero es decir que lo que uno acepta y rechaza no porque la cultura no es lo mismo es opinable lo que a tú te gusta de teatro a mí no me gusta es opinable es decir pero lo que más interesante es no confundir las 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 culturas con las civilizaciones porque las civilizaciones responden a una visión a una visión diferente de lo que es el concepto básico del derecho cultural el derecho a participar en la vida cultural el derecho a participar en la vida cultural y el concepto de participar en la vida cultural nace como decía lucas nace en en lo próximo en lo en la pandemia nos ha dado un escenario extraordinario nadie había visto era consciente tan importante de la vida cultural privada y la vida cultural privada la vida cultural dentro de mi hogar siempre conocemos políticas estudiamos consumos consumos y hábitos culturales de los hogares pero esto es la cosa que no tiene nada que ver con los que ha pasado la gente en la pandemia pues que se ha reorganizado en un entorno donde los que tenían conexión tenían acceso a la cultura los que no tenían conexión creando otras brechas y otras pobrezas pero hemos escuchado la vida cultural aquello que ocurre aquello que ocurre la vida cultural y muchas veces la vida cultural es aquello que el sistema cultural tiene que observar no a partir de una posición previa de lo que es cultura lo que no es cultura entonces aquí aquí empieza una línea si nos basamos en derechos es en la vida cultural y la vida cultural es lo que ocurre lo que ocurre y cuál es la vida cultural de los jóvenes no es la vida cultural de un de una persona mayor yo lo veo ya esto no yo tengo hijos y tengo y tengo nietos y ya sé que son otras vidas culturales no convivimos convivimos y están estas bien y cada comunidad crea sus propias vidas culturales la vida cultural en la ciudad es que tiene la vida cultural del mundo rural y entonces bajo este concepto yo creo que se respeta el tema del patrimonio la y y los la recuperación del casco antiguo sigue ha hecho una expulsión siempre y el turismo también ahora ahora lo que está haciendo yo paseaba por roma pero es que la semana pasada estaba en sevilla y paseaba por el centro de sevilla y hotel 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 apartamento turístico apartamento turístico todo el centro se ha convertido en un en un resort en un resort ya no es un lugar habitable es una expulsión una expulsión y una expulsión con un problema de vivienda importante que tenemos aquí en españa no entonces claro los efectos de la rehabilitación que a veces estéticamente están muy bien tienen sus efectos si no hay lo que lo que llamamos contra tendencias a la política de expulsión no y esto cuando hay unos principios de mercado y de libertad de mercado y libertad de propiedad o lo público tiene muy claro lo que tiene que hacer o deja toda la lógica de mercado cuando dejamos la lógica de mercado todo la vivienda la recuperación el turismo toda la lógica de mercado pues se alteran no un ejemplo de un amigo mío que se con sus ahorros se compró un apartamento en barcelona en una en un lugar donde él quería tener vecinos y ahora ahora está en una habitación de un hotel porque su apartamento está aquí y todos los apartamentos son turísticos le han cambiado el hábitat le han cambiado el hábitat entonces porque se ha dejado la lógica de mercado no entonces la contratendencia al mercado tan importante en cultura tendría que ser también en estas puertas aquí ha fallado lo público ha fallado lo público son maneras de explicar lo que está pasando si lo público no interviene pues aquí se convierte todo un barrio de una ciudad en un barrio sin habitantes es un barrio de antiguo de un resort antes el turismo estaba aislado y hacían allí una ciudad en medio de una playa ahora la hacen su ciudad turística la hacen en un barrio y si toca convivir pues vives todos los perjuicios de que no tienes vecinos vives en la ciudad y no tienes vecinos tienes turistas cada semana cambian mis vecinos me decía este amigo no es una realidad no esto es lo que lo que explica estos fenómenos sobre todo cuando no hay contratendencia al mercado si dejamos toda la cultura en lógica del mercado se pierde muchas cosas que podemos hacer no contra todo eso y ahí tiene que ver o ahí entra el poder de la cultura para cambiar los relatos no es todos los relatos han fallado y uno de ellos tiene que ver con cómo hemos construido no todo eso como hemos construido pues eso que los centros históricos sean un lugar más cool por ejemplo para vivir etcétera entonces bueno yo creo que desde el ámbito cultural podemos operar desarticulando todas esas narrativas precisamente para bueno construir otras nuevas que no tengan nada que ver con eso y que tiene mucho que ver también por ejemplo con el tema de la españa vaciada que hablamos muy a menudo no el cuáles son los lugares para vivir porque en nuestro relato hemos interiorizado tan fácilmente que debemos vivir en el centro histórico o en el centro no de cualquier ciudad no tiene mucho que ver pues eso de nuevo también con esa narrativa campo ciudad que también hay que romper a través de los relatos o sea esos relatos se tienen que acompañar con toda una serie de pautas con una ruta política por supuesto y con toda una serie de transformaciones de carácter práctico pero todo eso no sirve de nada si desde la cultura no apoyamos ese cambio con esa transformación digamos desde las narrativas no sea todo cambio social tiene que ir acompañado de un cambio cultural no con el concepto de relato pues precisamente con él como hemos interiorizado o como 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 hemos como tú digamos naces ya o en el momento en el que tú te vas a comprar una casa digamos decides optas automáticamente por irte a ese centro histórico o la parte de mercado que comenta también alfonses porque es más caro porque también está tan interiorizado el que sea más caro que un piso en el centro sea más caro cuando tienes mucho más espacio en una zona de campo con un jardín etcétera etcétera en cambio a ti te parece ya lógico y normal que un piso en el centro histórico de 30 metros cuadrados sea muchísimo más caro que una casa en el campo con un jardín maravilloso no para mí tiene que ver con todo eso y con que creo que desde la cultura pues si tenemos poder para desarticular no todo eso complicado esto es una pregunta más pero si no lo que se oye es que en esta casa que es la casa de los creadores de los creadores los investigadores es una residencia en la que se crea se hace sin nova yo os propongo a que contéis con ellos y que contéis con ellos para hacer esa cultura sostenible y para avanzar y mirando al futuro así que la academia y los que vivimos aquí y los que hacen que la academia siga día a día y avanzando 150 años de experiencia tomarnos en cuenta involucrar involucremos no a los los creadores a los investigadores al pensamiento como a esa materia prima increíble que para trabajar en esa cultura sostenible y futuro así que muchas gracias y seguiremos a lo largo del año que viene avanzando y continuando desde ahora continuando en esta línea que ya 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 hemos iniciado muchas gracias también a los italianos a toda la parte italiana que están aquí y están en casa a todos los que nos han acompañado y que sin ninguna duda son cómplices de la academia y espero también de fomentar esas redes a esa red también con esa esa vertiente italiana y esa relación entre España y muchísimas gracias a todos y seguimos gracias y Gracias por ver el video.